Hola chicos, Física 34 Vamos a hacer un ejemplo de descomposición bueno, no de descomposición de resultantes de paralelas de fuerzas paralelas miren, tú imagínate que tenemos aquí un mármol un mármol plano de tipo de las piedras estas que colocan en las cocinas que llaman encimeras que es para poner la sartén, los platos y todo eso que se ha roto un trozo porque han desmontado la casa la han echado abajo y ha salido un trocito que tiene el mismo grosor, todo él el mismo grosor, mira, se ve aquí ves, el mismo grosor bien planito bien planito y tú quieres qué sé yo decir, oye, cuánto pesa esto sí que pesa pero si tuviéramos que poner representado el vector de su peso el vector de su peso sabemos que es vertical que va dirigido hacia el centro de la tierra pero ¿dónde estará su punto de aplicación? oye, ¿dónde estará? por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ¿dónde estará? el peso este pues bueno, mira los físicos han discurrido así han discurrido así dicen imagínate que cogemos aquí solo un trocito de piedra y aquí otro trocito de piedra claro este trocito de piedra su peso sería este y otro trocito de piedra su peso sería este entonces si queremos saber el peso de los dos trocitos como son fuerzas paralelas y del mismo sentido ¿eh? y hemos cogido trozos iguales pues estaría su resultante en la mitad y su módulo su intensidad sería la suma de las dos esta más esta sería esta muy bien ahora imagínate vamos a añadir otro trocito un trocito aquí que tiene también su propia su propio vector de peso entonces cogemos la resultante de estas dos que es esta con esta y decimos ahí pero ahora ya la resultante ya no estará en medio como esta vale dos y esta vale una pues entonces sabemos que el segmento este se divide en tres partes que era lo que pasaba y la resultante estará siempre más cerca de la grande y que su módulo sería uno más dos tres uno más dos tres bien ya tenemos que estar la resultante de este trozo de este trozo y de este trozo cogemos otro trozo aquí que también tiene su peso entonces cogemos la resultante de estos tres que es esta solo esta y la componemos con esa ¿dónde estaría la resultante? si esto vale cuatro y esto vale uno dividiríamos esto en cuatro y cogeríamos la resultante estaría aquí y la suma de cuatro más uno daría cinco o sea que ya hemos cogido uno dos tres cuatro trocitos y siempre nos va saliendo una nueva resultante discurren así y dicen ¿qué pasaría cuando hayamos cogido todos los trocitos ya y no se haya quedado ni un trocito y los trocitos los puedes imaginar de más grandes o más pequeños ellos los físicos prefieren imaginárselo todo infinitésimo chiquitísimo y entonces se imaginan esto lleno de trocitos pequeñitos cada uno con su forcecita y van haciendo la resultante clic clic bueno pues donde acabe la resultante última ya después de que les haya salido barba la resultante última ya ¿dónde tendría el punto de aplicación? pues tú imagínate que fuera aquí bueno pues a este punto de aplicación de la última resultante que por supuesto sería la suma de todos los pesos de todas las partículas de este cuerpo ¿eh? este punto de aplicación lo llaman centro el centro hombre está bien pensado centro pero como es el centro de la fuerza con que la tierra atrae a toda la placa ¿eh? lo llaman centro de gravedad centro de gravedad claro de una piedra que es irregular que no tiene forma determinada es difícil saberlo hay trucos hay trucos ¿eh? esto es una placa quien dice una placa imagínate algo más fino para que tú puedas cogerlo y jugar con ello tú imagínate que ahora no fuera una placa que fuera un cartón un cartón ¿eh? entonces tú puedes hacer el truco siguiente mira al cartón este cartón y tú tienes interés ¿dónde tendrá el centro de gravedad? bueno entonces le agarras con una cuerdecita de aquí y haces un pequeño agujerito un hilito pequeñito un hilito lo cuelgas y cuando esté el hilito tirante cuando esté el hilito tirante con cuidado y con un boli o con un lápiz hazle la o con una regla la pones así encima del papel que vaya la regla también con el hilo pero esto colgando ¿eh? esto colgando y entonces le trazas una línea así prononcación bien ahora coges el papel lo giras un poquito que se yo que te quedaría pues una cosa así bueno imagínate que está así así y entonces ahora si antes tenías la cuerdecita atada aquí o clavadito con una grapa con una chincheta con una grapa mejor que pesa menos pues ahora la grapa la pones no aquí que sería este punto este sería el punto A este sería el punto A entonces aquí ahora la pones aquí en este punto con lo que cuando cuelgues esto se te quedará poco menos así ya tenías aquí una línea una línea la línea la línea que salía de A que venía así esta es esta y ahora aquí hacer lo mismo la prolongación cuando esto esté tirante en el aire lo prolongas así lo prolongas así y donde se corten las dos si lo hemos hecho bien donde se corten las dos ahí estaría el centro de gravedad una verificación es decir ¿cómo verificaré si realmente ese es el centro de gravedad? pues mira quitar las grapas bueno quitar las grapas que han sido un apaño que no tendríamos que haber hecho porque las grapas añaden peso pero bueno estando aquí en el centro no influirían mucho y colocas el papel así horizontal y con el dedo o con la punta de un boli o de un lápiz lo pones aquí y dejas toda la placa aquí si has encontrado ahí en el centro de gravedad verás que tiene como magia todo el papel el cartón el cartón eh rígido que no se doble el cartón sin pinchar eh nada de pinchar solo ponerlo ahí lo dejas así quietecito con cuidado y se te queda ahí quietecito ¿por qué? porque todas las fuerzas con que la tierra trae a cada uno de los trocitos chiquitísimos de cartón de todo el cartón eh una vez que hemos hecho la composición de fuerzas han ido a parar a una fuerza grande la fuerza de todo el cartón que pasaría por el centro del boli y entonces el centro del boli dice sí a esa fuerza me la cargo yo tira un poquito hacia arriba aguanta el peso que eso es cargarte la resultante del peso eh y se anulan y al estar anuladas no hay movimiento se queda quieto en el momento que tú de la tuya aflojes un poquito la disminuyas ¿qué pasa? que puede la del peso y esto baja en el momento en que tú hagas un poquito más que el peso pues entonces puedes al peso y se origina una fuerza hacia arriba y el cartón sube bueno espero que me hayas entendido lo que es el centro de gravedad de una figura irregular si es una figura volumétrica si es una figura volumétrica es decir que ya no es plana sino que es un auténtico pedrusco entonces ya la cosa tiene más miga ya no es difícil si es un pedrusco con arrugas y todo por todos los lados el centro de gravedad sería el punto en el interior de la piedra normalmente si la piedra es todo convexa en el interior de la piedra que en cuyo centro en cuyo punto estaría el punto de aplicación del peso de la de la piedra oiga pero ese nunca lo vamos a tocar no importa tocarlo lo que importa es imaginarlo hoy me ha sorprendido una frase de uno de los mayores físicos por no decir el mayor físico de los últimos tiempos de Einstein que dice así dice es más importante la imaginación que el conocimiento es más importante lo que imaginas que lo que sabes y si lo dice Einstein no le vamos a llevar la contra pues bueno esta es una de las ocasiones en que hay que imaginarse donde estaría el centro de gravedad tú no lo puedes tocar está en el interior de la piedra ¿eh? bien hay centros de gravedad fáciles de calcular ¿se yo? imagínate una tabla que tiene cuadrada una tabla cuadrada que tiene un determinado grosor vamos que se yo pues la tabla de tu pupitre si es rectangular que no es cuadrada rectangular pues bueno esto tiene un fácil una fácil imaginación del centro de gravedad que sería tracemos sus diagonales que tú sabes que las diagonales son estas los segmentos que unen vértices no contiguos vértices no contiguos no contiguos significa que no van contiguos es decir que van después de ti es decir que no son los que siguen sino los otros que no siguen en este en este polígono ¿eh? pues todas las diagonales serían este vértice ¿con quién? pues no puede hacer diagonales con los dos contiguos el contiguo de este es este y el contiguo de este también es este con estos dos no puede hacer diagonales con los demás sí mira una perdón una dos y tres esas serían diagonales que salen de ese vértice ¿y este con quién puede hacer diagonales? pues con todos menos con sus dos contiguos con este con este con este y así vamos haciendo uy queda eso como una madeja bueno pero tratándose de un rectángulo solo tiene dos diagonales nada más que dos diagonales pues mira este sería el centro geométrico de este rectángulo pero como esto tiene un grosor tú imagínate que tu mesa tiene dos centímetros de grueso entonces tú te puedes imaginar que el centro de gravedad está aquí pero en el interior un centímetro que sería la mitad de los dos es decir por aquí hasta la mitad y ahí estaría el centro de gravedad de esta tabla lo mismo si la pieza que tienes tú se puede descom... ah por cierto el centro de gravedad de un círculo ¿cuál sería? pues su centro el centro de gravedad de un triángulo ¡ah! estos los que han visto geometría los vídeos de geometría saben dónde está el centro de gravedad de un triángulo que era el centro de todas las fuerzas Bari Bari significaba fuerza fuerza ¿eh? el centro de las fuerzas y el centro de las fuerzas se hacía con unos segmentos dibujando unos segmentos en el centro en el centro en el interior del triángulo que eran las medianas ¿sí que era una mediana? muy fácil una mediana era un segmento que iba desde un vértice a la mitad del lado opuesto ¿cuál es el lado contrario de ese vértice? el que tiene en contra este coges el punto medio bien cogido con chapuzas como hago yo ahora ¿eh? y trazas este segmento trazas este segmento y esta es una mediana ¿otra mediana? pues de este vértice el opuesto es este cogemos la mitad de este lado y ahora unimos esto con este vértice y de este vértice ¿cuál es el lado opuesto? este cogemos la mitad y trazamos el trazamos la mediana y si estuviera bien hecha mejor que esta las tres medianas se cruzan ahí en el mismo punto pues ese punto es el baricentro y si este triángulo lo haces de cartón y haces bien sus medianas puedes hacer luego el experimento con el boli sin hacer trampas de pinchar no digas como no se me tiene lo clavas hombre así se tiene de pie cualquier triángulo no 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 cuando esta bien hecho solo hay que poner la puntita del boli que parece que se vaya a poner para otro en el baricentro y el triángulo se quedará ahí quietecito en equilibrio hemos dado con su centro de gravedad centro de gravedad de otras figuras por ejemplo de los rectángulos pues lo mismo de los paralelogramos es muy fácil encontrarla centro de gravedad de un de un como era este de un romboide pues lo mismo este es su centro de gravedad centro de gravedad de un rombo pues igual este es su centro de gravedad etc es decir siempre que tengamos piezas figuras que tienen lo que se llaman ejes simetrías ¿te acuerdas? aquellas simetrías asiales simetrías centrales u otras diagonales iguales es fácil encontrar el centro de gravedad no sé qué más decirte del centro de gravedad en fin y ahí se aplica por supuesto la fuerza del peso o sea aquí estaría aplicada la fuerza del peso de la placa cuadrada o de lo que fuera si un gigante quisiera levantar un automóvil así con un dedo ¿eh? ¿sabes qué haría? pues cogería el automóvil y tú dirás oiga jeje el el gigante no podría meter el dedo hasta hasta el centro de gravedad del coche porque el centro de gravedad del coche está dentro no lo va a pinchar no pero entonces hay una solución hay una solución que es la que buscan los magos los magos cuando quieren tener no digamos un coche ya cuando quieren tener una pieza ¿eh? que se yo esto en equilibrio es decir poner el dedo y que no se les caiga ¿eh? es decir solo con un punto con un palito y que no se caiga entonces ellos que son muy magos y también muy listos ¿eh? saben que el centro de gravedad está dentro que no lo pueden tocar pero que el peso el vector del peso baja por aquí entonces si ellos adivinan el punto de la pieza el punto de la piedra o el punto de la pieza ¿eh? por donde la fuerza de la gravedad asoma primero va primero va desde el centro de la gravedad hasta la piel de la pieza hasta la superficie de la pieza y por donde asome por donde asome para seguir hacia abajo todo esto es imaginación Einstein lo dijo colocan ahí el palito en ese punto colocan ahí el palito y entonces logren aquí no lo lograrán colocar pero aquí sí entonces desde aquí ¿eh? hacen una fuerza opuesta así que pasaría así hacia arriba que al pasar por el centro de gravedad del cuerpo hace que no se la dé ni para un sitio ni para otro y la mantenga pero basta con que la fuerza que tú haces en vez de hacerla así la hagas un poquito así tu fuerza ya pasaría por aquí la del peso pasaría por aquí se haría una componente de fuerzas ¿eh? porque no has puesto bien puesto el dedo es difícil claro por eso solo lo hacen los magos ¿y cómo lo hacen los magos? a base de entrenar mucho muchísimo centro de gravedad gracias gracias